Haya el número de diagonales trazadas desde 12 vértices consecutivos de una figura de 36 lados. Acá vamos a utilizar esta fórmula, necesitamos n, necesitamos k. ¿Quién es n? El número de lados, pero acá ya me dicen 36 lados, así que n es 36. k representa al número de vértices consecutivos, acá dice desde 12 vértices consecutivos, entonces k es 12. Ahora sí ya podemos reemplazar por acá, en la fórmula dice n por k, o sea tenemos que multiplicar 36 por 12 que resulta 432. ¿Qué más dice la fórmula? La fórmula dice pon menos y ahora viene una fracción, ¿qué va arriba? k más 1, ¿cuánto es k? 12, le sumamos 1 y queda 13. Ahora por acá, k más 12 entre paréntesis, como k es 12 le sumo 2 y da 14, 14 por acá. Y esto entre 2, la fórmula dice entre 2. Para resolver esta operación, primero tenemos que desarrollar esta fracción. En la parte de arriba tenemos una multiplicación, pero son números grandes, ¿verdad? Así que me conviene dividir. Primero voy a dividir, a ver, 13 entre 2 no se puede. 14 entre 2, ahí sí, sí se puede. De 14 entre 2, la división sale 7. Entonces acá sería primero 432 menos 13, que multiplica lo que salió 13 por 7, que sería 91. Ahora solamente tenemos que restar esto. Queda como resultado 341. Respuesta final. Para buscar otros temas, aquí colocas el tema seguido de Mate 316 sin dejar espacio.